estos búfalos nacen una vez cada mil años los búfalos no son animales lecheros normales que se ven en las granjas los hay de diferentes tipos y algunos te sorprenderán desde el rarísimo búfalo de mindoro hasta el gigantesco gauro estos búfalos nacen una vez cada mil años número 11 tamarau búfalo mira este simpático búfalo enano llamado tamarau sabías que podría ser el búfalo más raro de la tierra este búfalo sólo se puede encontrar en mindoro una isla montañosa de filipinas donde un grupo de indígenas llamados los mayans se consideran los protectores de esta raza y que están en peligro crítico de extinción los tamarau son animales muy raros y sólo quedan entre 500 y 600 ejemplares en libertad las montañas de iglitbaco en la isla de mindoro son también el dominio ancestral de cinco tribus étnicas filipinas que los protegen esta raza no está aparentada con ninguna otra especie bovina y es un animal de baja estatura que sólo llega a medir 104 centímetros su peso medio oscila entre 180 y 300 kilogramos este raro búfalo ha sido expulsado de su hábitat natural que antaño incluía luxem y otras partes de filipinas número 10 orizón el búfalo más caro del mundo conoce a orizón el búfalo más caro del mundo orizón es un búfalo africano del cabo con una característica única tiene una enorme envergadura de cuernos y unos genes extraordinarios cualidades muy buscadas por los criadores para producir animales únicos en 2016 orizón valía 12,2 millones de dólares su envergadura de cuernos mide 142 centímetros de largo lo que supone 50 centímetros más que la media el dios dorado de los pastos es tan valioso que si preña a una vaca su valor en el mercado aumenta tres veces este búfalo es más bien una empresa privada propiedad de cuatro empresarios sudafricanos que posee cada uno el 25 por ciento del animal sin embargo la sociedad tiene restricciones cada empresario sólo puede criar en orizón 10 vacas al año número 9 raro búfalo blanco en 2020 los nativos americanos de lolo montana se alegraron al saber que había nacido una cría de bisonte blanco en el bitter root bison ranch según la asociación nacional del bisonte un búfalo blanco se da una vez entre 10 millones al ser tan raro se considera un presagio sagrado el nacimiento de un búfalo blanco significa buena fortuna por lo que el animal recibe cuidados especiales era una hembra nacida en el rancho bitter root propiedad de candy y troy westry que tuvieron la suerte de presenciar el acontecimiento los búfalos blancos se producen cuando genes recesivos desencadenan el inusual rasgo similar al de los osos negros de oregon que a veces producen crías canelas y rubias número 8 manda búfalo esta pequeña raza de búfalo que estás viendo es un búfalo manda indio que en 2021 fue reconocido como raza nacional única a primera vista el manda parece una raza de búfalo cualquiera pero sólo se encuentra en la región de coraput que son una raza muy resistente y robusta soportan infecciones parasitarias son menos propensos a las enfermedades y pueden vivir y reproducirse con el mínimo forraje posible por eso son los preferidos de granjeros hoy hay unos 100 mil búfalos manda que contribuyen en gran medida a la nutrición de los hogares locales además esta raza lleva generaciones prestando a una valiosa ayuda a las explotaciones agrícolas número 7 yurrag el súper búfalo de la india mientras que en todo el mundo hay gente que presume de autos en la región india del punyab es el búfalo al que se lleva el premio como símbolo de lujo yurrag es uno de esos búfalos que pueden avergonzar a todos los búfalos de la india por su tamaño yurrag es un búfalo murra que vive en chitracut es un animal muy caro que vale 94 mil 480 dólares mide 1,76 metros 3,5 metros de largo y pesa nada menos que 1500 kilogramos es un animal caro de mantener y consume 5 galones de leche 10 kilogramos de fruta y 5 kilogramos de forraje verde y paja seca cada día también se le saca a pasear a diario ha engendrado más de 1500 terneros premiados y se le considera el súper búfalo de la india número 6 el gaur indio es un búfalo o una criatura mágica ni siquiera el ganado azul belga es tan musculoso como esta asombrosa monstruosidad lo que estás viendo es el gaur indio más grande que el búfalo del cabo más grande que el bisonte de hecho es el ganado salvaje más grande del mundo este espécimen parece ser una mejora de su propia especie porque wow mira ese armazón musculoso la altura de sus hombros puede alcanzar los 2,22 metros y pesar 1500 kilogramos el gaur indio está considerado uno de los mayores animales terrestres vivos junto con el elefante indio y el rinoceronte número 5 búfalo rosa ya has visto a una cría de búfalo blanco pero y un búfalo rosa mira este búfalo de pantano rosa de tailandia no es enorme y precioso a diferencia del bisonte blanco natural este es un búfalo albino el albinismo en los búfalos da lugar a un animal de color más claro que no parece blanco sino rosado como el de este vídeo no te parece un animal increíble número 4 bufalipso conoce el bufalipso una extraña raza de búfalo desarrollada en trinidad por el veterinario steve bennett a principios de los años 70 su nombre procede de una combinación de búfalo y calipso y a veces se le llama búfalo de trinidad a principios del siglo 20 se importaron búfalos de agua indios a trinidad y tobago pero steven quería una raza más resistente y empezó a cruzarlos el resultado fue el bufalipso un animal que producía mejor leche carne de mayor calidad y era resistente a la tuberculosis número 3 búfalo con cuernos más grandes este búfalo tiene que batir todos los récords basta con mirar sus cuernos son los cuernos más grandes que jamás haya visto al fin y al cabo es un búfalo de agua y por su aspecto se trata sin duda de un búfalo de agua asiático una raza que según guinness tiene los cuernos más grandes del planeta la extensión media de los cuernos de un búfalo de agua es de un metro pero este búfalo es único en su especie sus cuernos son impactantes número 2 búfalo de dos cabezas qué te parecen estos búfalos de dos cabezas es lo más extraño que has visto por supuesto hay animales de dos cabezas pero las cabezas siempre están unidas al cuerpo como si nacieran del mismo sitio este búfalo de dos cabezas en cambio parece tener las cabezas creciendo en lados opuestos de su cuerpo unido este vídeo procede de un templo en la india donde este tipo de sucesos se consideran espirituales y una señal de los dioses los animales con dos cabezas suelen ser el resultado de una afección llamada policefalia esto ocurre en un feto no desarrollado como en el caso de los gemelos unidos aunque se trata de un desarrollo muy extraño cabe preguntarse si este animal sobrevivió número 1 de búfalo del pantano fíjate en esto es nuestra imagen en miniatura del día has visto alguna vez un búfalo tan grande lo que estás viendo es un búfalo del pantano tailandés muy grande mientras que la mayoría de la gente se sentiría intimidada ante una bestia gigante como ésta esta anciana se muestra tranquila eso se debe a que a diferencia de la mayoría de los toros los búfalos son criaturas más dóciles se trata de una raza autóctona del sudeste asiático conocida por su enorme tamaño un búfalo de pantano como el de este vídeo puede pesar una media de 900 kilogramos poseer un búfalo de agua de pantano en tailandia es signo de riqueza y estatus el animal se utiliza para producir leche arar y cosechar arroz qué te parecen estos búfalos no son unas bestias enormes e intimidantes dinos cuál te impresionó más fue el enorme gaur o nuestro héroe del día el búfalo tailandés háznoslo saber en los comentarios de abajo y no olvides suscribirte a este canal